En este vídeo veremos el uso de la herramienta Gauss para elaborar nuestras programaciones didácticas competenciales. Gauss es una aplicación informática desarrollada por la Consejería de Educación de La Rioja para facilitar al profesorado la puesta en práctica de una evaluación competencial que vaya en línea con el nuevo marco legal en materia de educación. Acceder a Gauss es muy sencillo. Tan solo tenemos que acceder a la página web de educación dentro de larioja.org y hacer clic en el acceso directo situado en la parte inferior de la pantalla. Al hacer clic sobre el icono podremos iniciar sesión en la plataforma con nuestro usuario de Arracima o con certificado digital. Una vez dentro iremos al menú izquierdo y haremos clic en programación general anual y en programaciones docentes. Para añadir una nueva programación didáctica haremos clic en el botón azul de añadir programación. Nos pedirá que seleccionemos un curso y una materia. Seguidamente haremos clic en crear. A continuación le daremos nombre a la programación, en nuestro caso conocimiento del medio cuarto de primaria. Introduciremos la fecha de comienzo y de fin de la programación. Seleccionaremos a la persona encargada de coordinar el ciclo y añadiremos a los docentes que lo componen. Recordamos que las programaciones tienen que elaborarse por el equipo de ciclo en educación infantil y primaria o de departamento en ESO y bachillerato. En el primer apartado se listan las competencias específicas del área o materia. En educación infantil y primaria todas adquieren el mismo valor. Sin embargo, en educación secundaria y bachillerato podrán ponderarse. En el segundo apartado es donde podremos dar un peso a cada uno de los criterios de evaluación que determinará su contribución al grado de adquisición de cada competencia específica. Si por ejemplo consideramos que dentro de la competencia específica número 2 el criterio de evaluación 2.2 vale el doble que el 2.3, asignaremos dos puntos al criterio de evaluación 2.2 y un punto al criterio de evaluación 2.3. Como la relación entre los criterios es ponderada, dará igual si le asignamos dos puntos y un punto que cuatro puntos y dos puntos que ocho puntos y cuatro puntos. Tenemos que tener en cuenta que la ponderación de cada uno de estos criterios de evaluación tiene repercusión únicamente en su competencia específica. Es decir, el cómo ponderemos el criterio 2.1 sólo afectará a los criterios de la competencia específica número 2 y no afectará de ninguna manera por ejemplo al criterio de evaluación de la competencia específica número 1. En el tercer apartado introduciremos los procedimientos generales para la adopción de medidas de atención a la diversidad. En nuestro caso añadiremos grupos de apoyo, desdobles, aprendizaje cooperativo y diseño universal para el aprendizaje. En el cuarto apartado los libros o materiales que van a ser utilizados para el desarrollo de la materia o área. En el quinto apartado las actividades extraescolares o complementarias que se van a llevar a cabo. Y por último en el sexto apartado las unidades de programación que van a organizar la acción didáctica orientada hacia la adquisición de competencias. Es aquí donde secuenciaremos las diferentes unidades de programación asociadas con nuestra área o materia e indicaremos el número de periodos lectivos que estimemos necesarios. Para añadir una unidad de programación haremos clic sobre el botón dedicado a tal efecto. Introduciremos el comienzo de la unidad, el nombre y los periodos lectivos que va a ocupar. Como podéis ver este apartado incluye una tabla que muestra el peso de los procedimientos de evaluación sobre la calificación final. Más adelante veremos cómo estos porcentajes varían en función de los procedimientos de evaluación que utilicemos en las situaciones de aprendizaje. Recuerda que ningún procedimiento de evaluación puede valer más del 40% en educación primaria y ESO y del 60% en bachillerato. Con esto ya tendríamos hecha la primera parte de nuestra programación correspondiente al tercer nivel de concreción curricular. En el siguiente vídeo nos meteremos con el cuarto nivel de concreción curricular que viene definido por las unidades de programación que a su vez integran las situaciones de aprendizaje.